y el despertadero que empiece padre empiece a administrar las almas padre en esta hora que empiece señor que empiece señor que se mueva que se mueva padre tu espíritu señor en este lugar gloria sea tu nombre aleluya aleluya y con nosotros la hermana Osiri aleluya y a su nombre y a su nombre la presencia de Dios está en medio de nosotros mi hermano la presencia de Dios está en este lugar oh mi alma te alaba aleluya y si usted vino en esta tarde alabará Dios abra su boca en esta tarde alza sus manos aleluya y vamos juntamente alabará el gran yo soy al Jehová de los ejércitos aleluya su presencia está en este lugar su presencia está en este lugar su presencia está en este lugar su santa presencia está en este lugar aleluya mi alma te alaba mi alma te alaba señor oh mi alma no se cansa de alaba oh mi alma no se cansa de alaba oh mi alma no se cansa de alaba tu templo señor donde recibimos bendición de lo alto donde tu presencia está ya morando aleluya oh tu presencia está aquí 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 señor aleluya tu presencia es dulce tu presencia es dulce Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba Jehová Oh mi alma te alaba Jehová Bendice en la vida Jehová Bendice en la vida Jehová Bendice en la vida Jehová Y no te olvides de mi culpa Bendice en la vida Jehová Uno de sus beneficios, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Alma mía alaba Jehová Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios mi alma te alaba Oh santo es tu nombre Señor Aleluya Alma mía Alma mía Alaba Jehová Porque Él te dio la vida Y viva Oh mi alma te alaba Y viva Oh mi alma te alaba Oh mi alma te alaba No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Para que puedas alabarle Oh alma mía Alaba Jehová Porque si tú le alaba Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Cántale al Señor mi hermano Alma mía Alma mía alaba Jehová Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía alaba Jehová Alma mía Alma mía alaba Jehová Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti Alma mía no lo dejes de alabar Oh alma mía No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Oh alma mía Alaba Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alábele mi hermano Oh alma mía Alaba Jehová Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti En medio de las pruebas Alma mía Alaba Jehová En medio de las enfermedades Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre Para que puedas alabarle Oh alma mía Oh alma mía Porque si tú le alabas Oh alma mía Yo estaré en paz Oh alma mía Oh alma mía Alaba Jehová Porque si tú le alabas Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Oh alma mía Oh alma mía Alaba Jehová Yo estaré en paz Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Alaba Jehová Yo estaré en paz En principio ahora Oh alma mía Oh alma mía Alaba Jehová Porque Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti Y vino a ser morada en ti Oh alma mía Alaba Jehová Porque Él te dio la vida Y vino a ser morada en ti Oh alma mía Oh alma mía No quiero que estés triste Si Cristo te hizo libre ¿Cómo puedes estar triste? Para que puedas alabarle Oh alma mía Alaba Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Yo estaré en paz Oh alma mía Alaba Jehová Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Alaba Jehová Porque si tú le alabas Porque si tú le alabas Yo estaré en paz Aleluya Aleluya Mi alma te alabas Señor Mi alma te bendices Aleluya Oh gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Y a su nombre Y a su nombre Mis hermanos Él es digno de nuestra alabanza Y de nuestra adoración Así mismo en pie Le voy a pedir Que busquemos en nuestra Biblia El Salmo 139 Aleluya No deje de alabar Al que vive por los siglos Aleluya Gloria a Dios Vamos a leer el Salmo 139 Del versículo 1 Al versículo 17 Y la palabra de Dios dice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escrudiñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está La palabra en mi lengua Y hay aquí Oh Jehová Tú la sabes toda Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo comprender ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde huiré De tu presencia? Si hubiera Los cielos Allí estás tú Y si en el sol Hiciera mi estrado He aquí Allí tú estás Si tu mare Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijera Si dijera Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aún la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aún las tinieblas No encubren de ti Y la noche Resplande como el día Lo mismo Te son las tinieblas Que la luz Aleluya Porque tú Formaste mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Te alabaré Porque formidables Maravillosas Son tus obras Aleluya Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien No fue encubierto De ti Mi cuerpo Bien Que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Sin faltar Una de ellas Cuán precioso Cuán preciosos Me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grandes Es la suma De ellos Aleluya Mi alma Te alaba Mi alma Te alaba Señor Aleluya Mi alma Te bendice En esta mañana Por tu palabra Oh porque Ella es la que Medicina Nuestros huesos Ella es la fortaleza De nuestra vida Aleluya Oh porque Tu palabra Es viva Y ella es eficaz Aleluya Mi alma Te bendice En esta mañana Oh Aleluya Aleluya Mi alma Te alaba Aleluya Mi pensamiento Eres Tú Señor Mi pensamiento Eres Tú Señor Mi pensamiento Eres Tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres Tú Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Eres Tú Señor Mi pensamiento Eres Tú Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Aleluya Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Aleluya Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Le has dado amor, Aleluya Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento, mi pensamiento, Aleluya Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Aleluya Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor una vez más Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el cariño Porque tú me has dado el existir Y la ONU Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado el existir No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Y como el arca de Noé Sobre las aguas Se movía bajo el soplo de los vientos Los que ella se encontraban en Cristo Bendecían el nombre del Señor Hoy nosotros como aquellos damos gloria Al autor de nuestra salvación Y con gran devoción que vivimos Un gaitar en cada corazón Gloria a Dios Amigo Ahora el arca Es Cristo Mi salvación Que hermoso El amor de Cristo Que hermoso Mi perfecto Amigo Ahora el arca Es Cristo Salvador Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Y yo te daré la corona de la vida Sé fiel, sé fiel o sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Sé fiel, sé fiel Aleluya Y a su nombre Aleluya, gloria a Dios Así mismo lo voy a pedir a los mujeres Que pasen adelante con las ofrendas Gloria a Dios Mi alma te alaba Señor Sé fiel hasta la muerte mi hermano Sé fiel hasta la muerte mi hermano Porque Él nos dará la corona de la vida Aleluya En medio de cualquiera Cualquier problema Cualquiera prueba que usted está Sé fiel hasta la muerte Aleluya Porque Dios nos los promete mi hermano Aleluya Gloria a Dios Señor Te damos gracias una vez más Por este privilegio que tú nos das De estar en tu casa de oración Padre Pidiéndote Señor Que ahora estas ofrendas Que van a ser recogidas Señor Que tú las bendiga Que tú las multipliques Oh Señor Dad Señor Aleluya Multiplica al dador alegre Señor Y aquel que no tenga Señor Suple de gran manera Señor Hable las ventanas de los cielos Señor Y derrama bendición en nuestras vidas Hasta que sobreabunde en este lugar En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Aleluya Gloria a Dios O regocíjate y canta Oh moradora de Sion Aleluya Aleluya O regocíjate y canta Oh moradora de Sion O regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es Porque grande Porque grande es En medio de ti Santo de Israel Porque grande es Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El Santo de Israel Porque grande es O regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es 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 En medio de ti Porque grande es, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque sígate y canta, como la hora de Sion, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque sígate y canta, como la hora de Sion, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque sígate y canta, como la hora de Sion, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el santo trae. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios le siga bendiciendo en esta tarde. Dios le siga bendiciendo en esta tarde. Digo le siga porque desde el momento que se despertó esta mañana. Amen. Y se dio cuenta que estaba vivo. Lo está bendiciendo. Y mayor bendición de poder estar en la casa del Señor. Salmista dice, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová y Irene. Saluda a tres personas y dígale, estoy contento de estar en la casa del Señor. Dios te bendiga. I am delighted to be in the house of the Lord. Estoy contento de estar en la casa del Señor. Praise the Lord. God bless. Estoy contento de verte en la casa del Señor. I am delighted to see you in the house of the Lord, Natalie. I am delighted to see you in the house of the Lord. God bless you. Manamorena Lope. Bless you. Bendición. Estoy contento de verte en la casa del Señor. Amen. Quiero saludar a los que están de visita, a los que están aquí en esta tarde, en su casa, en su iglesia. Estoy desesperado por entrar en el mensaje de esta tarde, porque el mensaje se titula, ese barco no se hunde. Y tiene que ver con Noé. Pero el Noé es bíblico. So, vamos a entrar ya dentro de un minuto. After today's message, you'll see if the Hollywood depiction of Noé is biblical or not. After today's message, you'll be able to share it, you'll be able to preach it, you'll be able to see the Bible verses, you'll be able to explain it to your friends, you'll be able to see what's from God, what's not from God. You'll be able to stand firm and know what the Word of God says. Después de hoy, yo creo que va a poder explicarle las confusiones que tienen los vecinos, los amigos. ¿Sabe una cosa? Y quiero saludar a los hermanos que nos están viendo a través de lafuenteag.com. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Sabe una cosa? Yo me alegro de que Dios permita que salgan películas con temas bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que muchas de ellas están fuera de la Biblia en mucho sentido, no obstante, lo que se llama faith-based movies, películas basadas en la fe, tales como Hijo de Dios, tales como Dios no está muerto, que está en el cine ahora, tales como Noé, que está en el cine ahora. Y es el número uno, precisamente, si usted chequea en los charts, es el número uno ahora mismo. El día que salió Noé pasó de los 15 millones de dólares, el propio día, el weekend va a ser un blockbuster. Y la gente, hermano, aunque hay cierta aberración a la palabra de Dios en muchas de las presentaciones, porque Hollywood es Hollywood, y Hollywood quiere hacer dinero y plata, yo me alegro de una cosa por encima de todos los demás, de que estas películas provocan a que hablemos de los temas de la palabra de Dios. Nadie va a querer saber de Noé si una película, ¿Cuánto me están entendiendo? No, amen, hace, amen, su entrada. ¿Estamos entendiendo? So, para que se promueva la pocavergüenza del diablo, y el adulterio, y el nudismo, y la inmoralidad, y la agenda gay. Ay, ya empezó el pastor, y eso que no he predicado. Para que se promueva todo lo demás, que se promueva un tema bíblico, porque eso me da tela para yo hablar. Eso me da oportunidad para provocar una conversación con mi vecino. Eso me da una oportunidad para presentar la verdadera palabra. Ay, vamos a la palabra de Dios esta tarde. Vamos a la palabra, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, 2 Peter, capítulo 3, capítulo 3. Estoy hablando del tema, en esta tarde ese barco no se hunde. Amen, that ship, that ship will not sink. Amen. Vamos a hablar en el tema bíblico hoy, en segunda de Pedro, 2 Peter, capítulo 3, chapter 3. Y vamos a comenzar a leer desde los versos 3 en adelante. That is 2 Peter, chapter 3, verse 3 to 6, Estamos, amen, en la Biblia, en la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6, en la santa palabra de Dios. Amen. 2 Peter, chapter 3, verse 3 to 6, In the word of God. Y lo veremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aclarar que todo lo que estoy hablando no viene de Hollywood, no viene de los artistas de Hollywood, no viene de Paramount, no viene de otros tipos de películas o estrenos de películas, viene de la santa palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? So, so, mi, mi recurso, mi fuente, amen, confiable es la santa palabra de Dios. ¿Amen? Dice así la santa palabra en el nombre del trino de Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo. Sabiendo, primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran, versículo 5, verse 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Repito, verse 6, amen, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, amen, y es la santa palabra de Dios. Vamos a dejar, vamos a leer el 7 también. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres perdidos. Amen, amen. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi alma no se cansa de adorarte. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres sublime. No hay nadie como tú, Señor. En esta tarde yo me gozo, en este privilegio, Dios mío, de poder compartir tu santa palabra. De poder, Señor, ir a la escritura, Dios y de ella sacar, Padre, los hechos, los documentos, Padre, la palabra, la enerrancia de la palabra, la palabra infalible, la palabra. Aleluya, que el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará. Oh, Dios, bendice tu palabra en nuestros corazones y todo lo que hable sea para la gloria tuya. Te damos gloria, honra y alabanza y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Bendecido Dios, pueden sentarse. Por favor, mantenga su biblia abierta. Please keep your Bibles open. Follow up with me or follow, continue with me. I'll try to throw a little English every now and then to keep you on track. Amen. Pero queremos que irnos a la palabra del Señor. Dice amén en esta tarde. Gloria al Señor. Diga conmigo, ese barco no se hunde. La palabra del Señor nos enseña que el personaje Noé, mi alma te alaba, que es un personaje bíblico. Diga conmigo bíblico. Aleluya. La Biblia lo presenta como un hombre de Dios. La Biblia lo presenta como un hombre fiel que andaba con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 específicamente dice Y Noé hallo gracia ante los ojos de Dios. He gained favor. Génesis 6, versículo 9. Noah, amen. According to Hollywood, Noah is depicted in our new movie. Amen. As a man who is violent. As a man who is kind of like bad-tempered. A man who drinks. Amen. A man who is kind of like a warrior or a viking. Amen. Las películas de hoy en día presentan Noé como un borracho. La nueva película lo presenta como un hombre iracundo. Un hombre casi como psicopático. Un hombre que tenía un problema de ira. Un hombre que también en la película bebe e ingiere alcohol. En otras palabras, Hollywood tiene su manera de presentar las cosas. Vámonos a Génesis. Let's go to the beginning. Génesis, open up your Bible to Génesis. Amen. No tiene que ir lejos. Es el primer libro de la Biblia. Es el primer libro de la Biblia. Amen. We can see. Amen. Podemos ver por la escritura. De donde salió. Y quien es. Cuanto bendice el nombre del Señor. Aleluya. Noé. Gloria al Señor. Es en el capítulo. Amen. Gloria al Señor. Chapter 5. Of the book of Génesis. Es en el capítulo 5. Quiero decirle a breve. Amen. Que Noé. Amen. Su abuelo fue Matusalén. Y su padre fue. Amen. Lamech. Vamos a aclarar eso de una vez. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces. La escritura en el capítulo 5 de Génesis. Amen. Comenzando en el verso 28. Dice la escritura. Amen. Genesis 5. 28. Y dice. Vivió Lamech. 182 años. Y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. El nombre de Noé. Vino de su padre Lamech. Y Lamech. Vino de Matusalén. Gloria al Señor. Que fue el hombre que más vivió. En esos tiempos. ¿Cuántos? ¿Cuántos han escuchado la frase? Tiene más años que Matusalén. Matusalén pasó de los 900 años. Y está en la Biblia. No puedo detenerme ahí ahora. Pero. Quiero mencionar. Matusalén. Engendró a Lamech. Y Lamech. Amen. Tuvo un hijo. Génesis 5. 29. Y llamó su nombre Noé. Diciendo. Esto nos aliviará. De nuestras obras. Y del trabajo de nuestras manos. A causa. De la tierra. Que Jehová. Maldijo. Diga conmigo. El nombre de Noé. Era profético. The name of Noé. Is prophetic. Amen. Desde el momento. Génesis 5. 29. Desde el momento. Que nació Noé. Mi alma te alaba. Ya tenía un trabajo determinado. ¿Cuánto bendice a Dios? Ya su padre. Ya su abuelo. Había declarado. Que por causa de la maldad. ¿Cuánto bendicen a Dios? Aleluya. Que por causa del pecado. Porque los que presentan las películas hoy en día. No están tratando con el asunto del pecado. No están tratando con el asunto de la raza caída. No están tratando sobre el asunto de que la maldición. Ha caído sobre la tierra. Por la rebelión. ¿Cuánto me están entendiendo? Inclusive. Y quiero hacer una nota y verla bien. Para hablar con sentido en esta tarde. Gloria al Señor. Chequeando las notas. Chequeando mi referencia. Chequeando los comentaristas. En la película de Noé. En cierta forma. Están promoviendo una agenda ambientalista. O ecologista. Están hablando de la tierra. Y de la madre tierra. Y están dándole un énfasis. Que el hombre en sí es como esclavo de la tierra. Eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que Dios creó. Aleluya. La tierra y todo lo que hay. Y le dijo a Adán. Habiten en la tierra. Amen. Aleluya. Ustedes van a ser los administradores de la tierra. ¿Cuánto me dicen a Dios? Aleluya. Y por causa del pecado. Y de la humanidad caía. Y de la desobediencia de Adán. La tierra fue maldecida. ¿Cuánto me están entendiendo hermano? ¿Cuánto están? Entonces. En las películas hoy en día. Hay una agenda ambientalista. Ambientalista. Tiene que ver con la palabra que. Environment. Vea el asunto de Mother Earth. Environment. Amen. En cierta forma. El actor Crow. Amen. Está lidiando. Y él hace el papel de. Está lidiando con el asunto de la tierra. Amen. Y con el asunto de. Ecologista. En otras palabras. Están más preocupados. Amen. Por el asunto de la tierra. Y por el asunto del daño que hay en la tierra. Y por la madre tierra. Que por la situación del pecado. Y de la desobediencia del hombre. ¿Cuánto me están entendiendo? Y estos mensajes tan subliminales. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces nosotros tenemos que irnos a la escritura. Génesis 3. Génesis 3. Desde el versículo 17. Desde el momento que cayó el hombre. Dios en Génesis 3.15. Proveyó. Amen. A través de que. De la promesa. Del advenimiento. De un. Aleluya. Mesías. Amen. Proveyó. De salvación. Para el hombre caído. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Gloria al Señor. Aleluya. Y entre la simiente. Amen. Entre tu simiente y la simiente suya. Este te heriré en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañal. Está hablando de la manera profética. De que como Cristo. Nacido de mujer. Iba a darle un golpe mortal a Satanás. Que es la serpiente. Amen. Pero que este por ende. Cristo. Amen. Hablaba del tipo de muerte. Le heriría en la. En la calcañal. Es la parte frontal del pie. Proféticamente está hablando de como Cristo iba a morir. La cruz del Calvario. De Génesis. From Genesis 3.15. We see the form. Amen. Profetically. Of how Christ would die on cross. On the cross Calvary. And we see. Aleluya. How God has made provision. Dios ha hecho provisión. Diga conmigo. Dios ha hecho provisión. Aleluya. A pesar de que el enemigo heriría. Al Salvador. Al Mesías. En la cruz del Calvario. Un sentido. Él no le quitó la vida. Cristo puso su vida. Para volverla a tomar. Cristo le daría un golpe mortal a Satanás. Sobre la cabeza. Sobre el reino de Satanás. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces le dijo a la mujer. Multiplicaré en gran manera. Los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz. A los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará. De ti. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El verso 17. Y al hombre dijo. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y comiste del árbol. I'm in Genesis 3.17. Del árbol. Que te mandé. Diciendo que no comieras de él. Maldito será. La tierra por causa. Por tu causa. Con dolor. Comerás de ella. Y todos los días de tu vida. Noten ustedes. Amados hermanos. Amén. Que literalmente el mundo. Se sostiene o se cae. Por las acciones humanas. Solamente los humanos. Tienen el poder. En cierto sentido. Amados hermanos. Y lo estamos viendo ahora. De agotar los recursos. De la tierra. De dañar la atmósfera. ¿Cuánto me están entendiendo? Solamente los hombres. Son los que contaminan. El medio ambiente. Estamos entendiendo. Amados hermanos. Y en cierta manera. La tierra. Ha sido maldecida. The earth has been cursed. ¿Cuánto me dice el nombre Señor? Pero en Cristo. Esa maldición. Desaparece. ¿Cuánto me dice el nombre Señor? Porque Cristo. Vino a establecer. Génesis 3.15. A través del Mesías. Se restablece. Que esa tierra. Fue maldita. O maldecida. En Cristo. Ahora. Dios hace nueva. Todas las cosas. En Cristo. Hay una renovación. ¿Cuánto me dice Dios? En Cristo. Aleluya. Hay una promesa de redención. ¿Cuánto me dicen a Dios? Aleluya. Entonces. En breve. Lo que estoy hablando es. Amados. Que el pecado del ser humano. Y de Adán. Corrompió el mundo. Aleluya. Y la continua pecaminosidad. De la humanidad. Causó. Amen. Que Dios. Aleluya. Se cansara. ¿Cuánto me dicen a Dios? Aleluya. Que el pecado. Llegó ante la presencia de Dios. ¿Cuánto me dicen a Dios? Y Dios dijo. Me he arrepentido. De haber hecho el hombre. Porque su pecado. A su vivo. A mi misma presencia. ¿Cuánto están extendiendo hermano? La historia de Noé. Amados hermanos. Aleluya. Amen. Y del diluvio. Amen. Gloria al Señor. Aleluya. Global. Alabado sea el hombre Señor. Es una historia. Amén. De que Dios enjuicia el pecado. ¿Cuánto me dicen a Dios? Pero también es una historia. De esperanza y de fe. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Es profético. Porque el mismo Cristo. Hizo alusión a Noé. Y a su familia. Que fueron ocho. ¿Cuánto están conmigo hasta ahí? Denle un aplauso al maestro. Hollywood no te va a hablar de una humanidad caída. Hollywood no te va a hablar. Aunque en cierta manera. En las peleas y en las cuestiones. Y Hollywood siempre añade algo de ciencia ficción. Science fiction. ¿No? En la película. Los críticos. Y hablé en los comentarios. Y vi los detalles que decía. Que hay ciertos personajes que aparecen en la película. Que son tipo Transformers. O monstruos rocosos. ¿Dónde en la Biblia dice que hubieron monstruos rocosos? ¿Cuánto bendecen al Señor? Aleluya. Mi alma te alaba. Porque desde luego. Amen. Hollywood viene a alimentar ¿Qué? Amen. El deseo de cada participante. De los que ven las películas. Amen. De entretenerse. Y de pasar un buen rato. ¿Estamos entendiendo? Pero hermano. Si yo quiero ver una película bíblica. Yo tengo un problema. Con que. Amen. Los productores. Y los que hacen las películas. Los directores de películas. Se desvíen de la santa palabra de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Porque quieren acomodar. Aleluya. Su agenda. A una agenda. Amen. Contemporánea o moderna. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Y en eso. No lo vamos a poder cambiar. ¿Cuánto bendecen a Dios? Si yo quiero ver sci-fi. Amen. Hay películas sci-fi que se pueden ver. ¿Cuánto me están entendiendo? Y no voy a anunciar ninguna. Porque no me pagan para eso. Pero hermanos queridos. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Si usted quiere saber de Noé. Tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. If you want to know about Noah. And the true depiction of the scripture about Noah. You have to go to the word of God. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Y hay la posibilidad de que hasta que muchos cristinos. Ay perdón dije cristinos. Se confundan. Dale un aplauso al maestro. Aleluya. El que está confundido es porque no lee Biblia. El que está confundido es porque ha faltado demasiado la escuela dominical. Alaba lo que él vive. Porque la historia de Noé desde que yo me conozco. Yo nací en un hogar cristiano pentecostal. Desde que yo me conozco la historia de Noé. Aleluya. Ha sido una historia que se ha dado en la escuela dominical. Y se ha enseñado. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver donde hemos quedado con el asunto. Es claro. Noé Dios se le reveló. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Porque la profecía Génesis 5.29. Decía y declaró su padre Lamec. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Jehová mal dijo. ¿Cuánto están viendo eso ahí? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí mismo en Génesis. Ahí mismo en Génesis. Veamos como la escritura declara que Noé era un varón de Dios. Váyase a Génesis 6 conmigo. Go to Génesis 6. Turn the page. Volte la página. Y váyase a Génesis capítulo 6. Voy a leer desde el verso 5. ¿Quién era Noé? Who was he? Génesis 6 verse 5. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Y dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Diga mucha en la tierra. Amén. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. That was the problem. The problem. Este era el problema. Que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha. Y que todos hermanos no algunos. Todos los pensamientos del hombre eran de continuo al mal. ¿Cuánto bendecen a Dios? Señor Aleluya. Es difícil de entender que el hombre que Dios creó en su imagen y semejanza. Se haya degradado de tal manera. Amados hermanos. Que el pecado era el que se enseñoreaba sobre ellos. Amén. Estamos hablando. Génesis. Aleluya. 6.5. That. Amen. Wickedness. Amen. Aleluya. Was great on earth. Amen. And that every thought. Oh mi alma te alaba. Of men. Was in continual on evil. ¿Cuánto bendecen a Dios? Era de continuo los pensamientos. Aleluya. Del corazón de ellos. Era de continuo. Diga conmigo. Solamente al mal. Solamente al mal. Aleluya. En ellos no había levantar altar a Dios. En ellos no había honrar el Dios de. Aleluya. A los patriarcas. O del principio. De la enseñanza. Aunque la ley vimos luego. Pero vemos que había un Dios. Y se había establecido quiénes eran los hijos de Dios. ¿Cuánto bendecen a Dios? Y se había establecido claro. Que había una diferencia entre los hijos de Dios. Y los hijos de las tinieblas en ese tiempo. ¿Cuánto bendecen a Dios? Entonces ellos habían olvidado a Dios. Aleluya. ¿No se parece a la humanidad del siglo XXI? ¿No se parece a la situación que vivimos ahora? Amen. ¿No se parece que la Biblia dice que la maldad se ha multiplicado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres. Era de continuo al mal. Mi alma te alaba. Sigamos leyendo. Verse 6. Y se arrepintió Jehová. De haber hecho el hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Diga conmigo. Dios se arrepintió. De haber hecho el hombre. Y le dolió en el corazón. Ahora la pregunta es. Si Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. ¿Por qué lo hizo desde el principio? Buena pregunta. Aleluya. Rompete el coco con esa pregunta ahora. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Dios es soberano. Y Dios creó a Adán y Eva. Para que ellos le sirvieran. Ellos estaban en la presencia de Dios continuamente en el jardín del Edén. ¿Cuánto bendecen a Dios? Dios le dijo. Aquí está el árbol del bien y del mal. Aleluya. De la ciencia del bien y del mal. Y le dio la advertencia. Dios le dio libre. Aleluya. Escogieron libre albedrío al hombre. Para que escogiera servir a Dios. O desobedecer a Dios. Y le dio ahí está el árbol. Aleluya. Y el día no vas a comer de él. Porque el día que comiera del árbol del bien. Y de la ciencia del bien y del mal. De cierto morirá. ¿Le dio la advertencia a Dios? ¿O no se la dio? El hombre pecó. Escogió desobedecer. ¿Cuánto bendecen a Dios? Y por ende el pecado y la desobediencia. Entró en la raza entera. La raza humana. ¿Estamos entendiendo? Entonces. El pecado continúa en Génesis. Aleluya. Y Dios se arrepintió. Arrepintió. No es un sentir en el bíblico hebreo original. No es un sentir. Ups. Que errorice. Hizo un hombre malo. No. Dios lo que está hablando. Y quiero corregir. It doesn't say that God repented of making man. Because God said. Ups. I made a mistake. What have I done? I created a little monster. No, 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 no. Arrepintió significa. Que Dios se sentía. Aleluya. Desfraudado. ¿Cuánto me están entendiendo? De que el hombre escogió no servirle. Oh, mi alma te alaba. De que el hombre escogió. Aleluya. Continuar. De continuo en el pecado. ¿Cuántos bendecen a Dios? Aleluya. Porque Dios dice aquí está el camino de la vida y de la muerte. ¿Cuánto bendecen a Dios? Escoge o soy a quien servir. ¿Cuánto bendecen a Dios? Aleluya. Y Dios quiere. No que tú le sirvas como un robot. Como un autómata. Como un. Amen. Una máquina. Dios no quiere ser un robot. Amen. O servir mecánicamente como un robot. Él quiere que tú le sirvas de corazón. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Con toda tu mente. Alabado sea Dios. Dios quiere que tú rindas tu voluntad. Que tú. Aleluya. Te deleite en Jehová. Que tú le sirvas. Que tú tengas una comunión con Él. ¿Cuánto alaban a Dios? Que tú levantes altar a Dios. Que tu vida esté mostrada. Que tu vida esté anonadada. Que tu vida esté entregada. Que tu vida esté consagrada. Al Dios Todopoderoso. Aleluya. Como que no hay nadie más en tu vida más importante. Que el Dios que te salvó. Dale un aplauso maestro. Aleluya. Oh mi alma te alaba. Gloria a Dios. Estoy en Genesis 6. I'm Genesis chapter 6. Gloria al Señor. Y dijo Jehová. Versículo 7. Raeré de sobre la faz de la tierra. A los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Y hasta el reptil. Y las alas del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya yo expliqué el asunto de arrepentir. Ahora. Pero en el verso 8. Verse 8. Of Genesis 6. Dice. Pero. Noé. Ayó gracia. Cuántos bendicen no me enseñó. Aleluya. Ante los ojos de Dios. Noah. Noah. Got. And received favor. Favor. Ay mi alma te alaba. Ante los ojos de Dios. Aleluya. En el versículo 9 dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios. Caminó. Noé. Cuánto bendicen no me enseñó. Cuánto Jehová. Vea la película que usted o no la vea. Ese no es mi problema. Es asunto suyo. Lo del Señor. Porque yo no le puedo dictar. Que ver. Que no ver. Pero yo si le puedo introducir. Por la palabra. Aclarar lo que dice la Biblia. Estamos teniendo. Aleluya. Pero yo quiero. Establecer hoy. Que Noé. Era un varón de Dios. Que halló gracia. He obtained favor. Y no cualquier. Palistroquio. Pelagato por ahí. Va a hallar gracia. Ante Dios. El único que la Biblia. En Génesis. Menciona. Aleluya. Que halló gracia. Y que caminó con Dios. Fue en Oc. Y Dios se lo llevó. Cuánto bendice. Noé Señor. Aleluya. Entonces. La Biblia. Declara. Los Bibles declares. Que Noé. Halló gracia. He obtained favor. Cuánto bendice. A Dios. Y que Noé. Caminaba con Dios. Ah. Cuánto bendice. A Dios. Aleluya. A ver si después de ver la película. Noé estuvo acá. A ver si este hombre. Caminaba con Dios. No caminaba con Dios. Cuánto bendice. Los trailers y los clips y YouTube y los otros. Porque hoy en día se puede ver muchas cosas también. Amen. No le estoy recomendando que compre la película a Bullet si no quiere ir preso. Pero lo que estoy diciendo es que tal parece que hay una agenda. Amen. De los personales que escoge Hollywood. Que le quita lo de Dios. Le quita la humildad. Le quita la entrega. Le quita la consagración. ¿Cuánto están viendo? Le quita lo que Dios dice en su palabra. Que era un varón de Dios. Que oraba. Que buscaba a Dios. Era un varón de Dios. Que sabía donde estaba parado. Y era un varón. Y fue un varón que le creyó a Dios. Diga conmigo. Noé le creyó a Dios. Diga conmigo. Noé le creyó a Dios. Y halló gracia. Ante la presencia de Dios. Porque caminó con Dios. Él caminó con Dios. ¿Ves lo que ves ahí? Genesis chapter 6. Amen. Verse 9. Amen. Dice la palabra ahí. Amen. Y Noé era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Aleluya. Es que hermano eso es grande. Aleluya. Yo quiero que usted sepa. Que cuando Dios le habló a Noé. Amados hermanos. Dios no estaba hablando simplemente a Noé. Amen. Para librar una humanidad. Aleluya. O darle la oportunidad. A una humanidad caída. Porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuánto están entendiendo? La Biblia dice que no fueron tres días. Fueron 120 años que predicó Noé. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? No fueron tres días. I want you to understand that this didn't happen like overnight. What have you. Amen. The Bible says. Amen. La Biblia enseña. Gloria al Señor. Que Dios le dio instrucciones específicas a Noé para que hiciera el arca. Y la Biblia da hasta las medidas. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Todo lo que estoy hablando está desde Génesis 6 hasta el 9. I'm speaking. Everything I'm speaking about is in the Bible in the book of Genesis from 6 to 9. And if you haven't read it, you better get. Amen. Ponte en la pila y ponte a leer esta tarde, esta noche. Amen. Para que sepa que la Biblia enseña que Dios fue específico con lo que habló con Noé. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y Noé halló gracia porque Noé obedeció a Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y Dios no solamente estaba hablando de una humanidad que escuchó la advertencia de Noé y la predica por 120 años. ¿Cuánto bendice a Dios? Sino que Dios estaba hablando, aleluya, que entre toda una generación, una humanidad entera, solamente se salvaron ocho. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Do you believe that? Only eight people got saved out of a whole generation. Aleluya. Eso es terrible, hermano. Mire cómo estaba la condición del hombre. ¿Cuánto bendice a Dios? Que de toda una generación, aleluya, solamente ocho se salvaron. Noé y su familia. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Aleluya. Noé había hallado gracia ante la presencia de Dios, pero lo de Dios era profético. Diga conmigo, era profético. Desde Génesis, Dios está hablando del Mesías. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Desde Génesis, Dios está hablando que Él es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto bendice a Dios? Desde Génesis, aleluya, en el libro y la historia de Noé, se presenta un pacto que Dios hace con Noé. ¿Cuánto bendice a Dios? Aleluya. Se presenta una promesa que así incluye el arcoíris, que lo voy a explicar más adelante. Es Dios que está estableciendo con el hombre, aleluya, unos parámetros para que el hombre le busque. ¿Cuánto bendice a Dios? Es el Dios de misericordia, aleluya, que hace el esfuerzo, aleluya, para salvar una humanidad caída. It is God reaching out to the people. It's not the people reaching out to God. The people don't want to know about God. ¿Cuánto entiende? So we ought not to be surprised if the movies that they make, amen, are contrary to what the Word of God says. Because the producers and the directors are people that don't fear the Lord. Cuánto me están entendiendo en esta tarde. Darle un aplauso al maestro. Aleluya. Diga conmigo, lo de Noé era profético. Diga conmigo, lo de Noé era profético. Y quien tiene la culpa de esto es Osiris. ¿Sabe por qué? Porque en el devocional Osiris cantó. Como el alca de Noé era profético. Como el alca de Noé sobre las aguas se movía sobre los vientos. Que hermoso, que hermoso el amor de Cristo. Que hermoso. ¿Cuántos cantaron? Amigo. ¿Cuántos cantaron? Ahora el alca. ¿Cuántos cantaron? Es Cristo mi salvador. No voy a cantar como el martes que me tiré un concierto y un devocional y unas cositas. Voy a mantenerme. Pero yo quiero decirle que lo de Noé era profético. Porque en Cristo Dios envía el Redentor y el Salvador. Que es tipo del arca. ¿Cuántos bendecimos el Señor? Y el mismo Cristo habló de Noé. Diga conmigo, Cristo habló de Noé. Váyase a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. En la Sagrada Escritura. Go to Matthew chapter 24. Amen. Chapter 24, Matthew. Váyase a Mateo 24. En la Sagrada Escritura. Gloria al Señor conmigo. Y vamos a leer allí. Amen. Desde el verso 36. 36. Matthew 24, 36. Amen. Y dice. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni a un los ángeles de los cielos. Si no solo mi Padre. Más como en los días de Noé. ¿Cuántos están viendo Noé? Cristo habló de Noé. No habló de Noé. Como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé. Antes del diluvio. Diga conmigo. Antes del diluvio. Diga conmigo. Antes del diluvio. Antes del diluvio. Muchos han querido desmentir de que hubo un diluvio global. Many want to deny that there was a flood. ¿Estamos entendiendo? Amen. A global flood. They want to deny that. Amen. Pero hay en la escritura y hay evidencia. Inclusive no tengo tiempo de establecer que a través de los años los científicos han tratado de confirmar. A través de fotos. A través de satélites. Amen. Que el arca existió y que hubo un diluvio global. ¿Estamos entendiendo? Hay evidencia científica. ¿Estamos entendiendo? Y dicho sea de paso. En la película de Noé. Aparece el arca en la playa. El arca no estaba en la playa. Estaba en un monte. Alaba lo que él vive. Está fuera de la palabra. Está fuera de la palabra, brother. Está fuera de la palabra, brother. Y la Biblia dice hasta el nombre del monte donde estaba el arca. ¿Cuánto? Ay. Dale un aplauso al maestro. Oh, mi alma te alaba. Entonces. Cristo describe. Mi alma te alaba. Cristo describe. Gloria al Señor. Que como fue en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé. I'm in Matthew 24 verse 38. 24-38 de Mateo. Porque como en los días de Noé. Antes del diluvio. Estaban, diga conmigo. Comiendo. Bebiendo. Casándose. Dándose en casamiento. Hasta el día. En que Noé. Entró. En el arca. ¿Cuánto están viendo? Versículo 39. Estoy en Mateo 24. Versículo 39. Habrá su Biblia, brother. Habrá su Biblia, hermana. Puede apuntar. Puede. O puede chequearlo. Después apuntar. Pero hermano dice. Versículo 39. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio. Y se los llevó. A todos. Amen. We're in the Bible. Did Christ speak about Noah? Yes, he did. ¿Cuánto bendicen lo Dios? Aleluya. He wasn't speaking about Hollywood. He was speaking about the Noah. Algunos dicen que el diluvio es una falacia. Que es un invento. Cristo no va a hablar mentira. ¿Cuánto bendicen lo Dios me enseñó? Aleluya. Cristo no va a hablar mentira. Y si el arca de Noé lo encontraron por allá en Turquía. Como dicen algunos. No lo encontraron. O si es el arco no lo es. Eso no es un asunto que yo voy a debatir hoy. Porque eso cadece de importancia. Aunque yo no dudo que se pueda preservar por las edades. Amen. Porque pues. Algunos dicen que está entre Turquía y Irán. Los restos del arca. Que ha aparecido por vía satélite. Y por fotos. Y por muchos medios que. Escaladores que han ido. Amen. Y han hecho ciertas excavaciones. Y usted puede leer de esto. Y todo esto. Yo he estado toda la semana indagando y leyendo. Para no dejar nada afuera. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero yo no estoy tocando eso. Lo que yo estoy diciendo es. Que lo de Noé es profético. Porque Cristo dijo. Que la vida de Noé. La generación de Noé. Tiene que ver con la pronta venida de Cristo. ¿Cuánto hablaban a Dios? La gente estaba. Amados hermanos. Ahora la pregunta es la siguiente. Las señales que da la Biblia. Sobre la vida. La generación de Noé. Está hablando. Que eran personas. Antes del diluvio. Estaban comiendo. Estaban bebiendo. Estaban casándose. Y dándose en casamiento. Hasta el día. En que Noé. Entró en el arca. Cualquiera dirá. Pero comer y bebiendo. Y maravillando. Eso es normal. Ok. No estamos diciendo. Porque estas son actividades normales. Lo que estamos diciendo es. No que la gente está. Simplemente comiendo. Casándose. Sino que. La gente vive para comer. ¿Cuánto están entendiendo? Cuando está hablando aquí. Bebiendo. Si usted busca la raíz etimológica. Palabra. Amen. En arameo. Está hablando de bebidas intoxicantes. ¿Estamos entendiendo? Está hablando de que la gente. Amen. Va de party en party. Y de borrachera en borrachera. Y de fiesta en fiesta. ¿Cuánto me están entendiendo? Y se olvidaron de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Y solamente viven para comer. Solamente viven para fiestar. Solamente viven para embriagarse. ¿Cuánto están entendiendo? Casándose y dándose en casamiento. Significa. Amen. Que no tienen el honor. Ni el respeto. Ni el pudor. De respetar el matrimonio. Establecido por Dios. Como hoy en día. Más de 17 estados. Se acepta que las personas. Y las parejas del mismo sexo. Se casen. Entonces están que. Corrompiendo lo que Dios estableció. Entonces casándose y dándose en casamiento. Significa. Que dejo a este y agarro a aquella. Me caso con este y me caso con aquel. ¿Cuánto me están entendiendo? Es un puro relajo. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces proféticamente está hablando. Está hablando de la violencia. La corrupción. Y la decadencia de la humanidad. Dale un aplauso al maestro. Proféticamente está hablando de la condición. De la sociedad. Que nos ha tocado vivir hoy. ¿Cuánto está viendo? Aleluya. Y lo triste es que la Biblia dice. En Mateo 24. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Versículo 39 dice. Que no entendieron. Hasta que vino el diluvio. Y diga conmigo. Y se los llevó. A todos. It took them all. It's there. Scripture. It took them all. No se salvó ni el médico chino. Solamente quien. Noé y su familia. Ocho personas. Only eight people survived the flood. Ay mi alma te alaba Señor. Y en cierta manera los animales fueron más inteligentes que la gente. ¿Cuánto me dice el hombre Señor? Aleluya. ¿Cuánto me dice el hombre Señor? Porque los animales Jehová le dijo. Los quiero de dos en dos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Aleluya. Amen. Y vayan tranquilitos. Los reptiles. Los mamíferos. Vayan las aves. ¿Cuánto? Y todas las faunas. ¿Cuánto me están entendiendo? Algunos ignorantes dicen. Pero pastor. ¿En qué sentido tiene? Bueno. ¿Cómo iban a caber tantos animales? Un elefante. Una jirafa. Es que la gente le quiere buscar las cinco patas al gato. ¿Cuánto están entendiendo? Aleluya. La Biblia no me dice. Aleluya. Que dice que había dos de cada especie. Génesis 6 y 20. Two of each class. A pair of two animals. Of birds. Of reptiles. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Significa. Aleluya. Que iban a caber. Dicho sea de paso. Con las medidas del arca bíblico. El arca bíblico mide como tres estadios de fútbol americano. A lo largo. ¿Están me entendiendo? Por las medidas de la Biblia. Por las medidas de la Biblia. According to the dimensions of the Bible. Amen. The arc was about three football fields together connected long. ¿Están me entendiendo? Entonces. Yo creo que eso fue lo poco que sacó bien la movie. Esta. ¿Cuánto me dice Dios? Aleluya. Que el arca. Yo vi el tour del arca por la computadora en el internet. Amen. De la película esta. Es un tour de cinco minutos. Lo vi completo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde están? Los pisos que tienen. Y fue lo más que me gustó. ¿Cuánto? Quizá lo único. ¿Cuánto me dice el nombre Señor? Aleluya. Pero en todo caso lo que estoy diciendo es que entonces algunos inductos. Amen. Algunos que ignoran la escritura dicen. Pero ¿cómo es posible que salieran tantos animales que hay hoy de una parejita? Bueno Dios es sabio. Dos de cada clase. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Si habían dos en digamos por ejemplo en el área de los caninos. Caninos. Caninos son ¿qué? Lobos. Perros. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces de esos dos salieron ¿qué? Los lobos. Los perros. Los que se parecen. ¿Cuánto me entendieron? De los felines. Felines que tienen que ver con los gatos. De los gatos. De dos salieron ¿qué? Los gatos. Los leopardos. Los tigres. ¿Cuánto me están entendiendo ahora? ¿Cuánto están viendo? ¿Cuánto están viendo? O sea. Hay que ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuánto me dice? O sea. Dale un aplauso al maestro. Y en cada clase salieron las clases que Dios quiso. Que salieran. ¿Por el qué? Por la unión de esos dos animales. Salieron todos los demás. ¿Cuánto me dice Dios? Algunos dicen. Pero ¿y los peces? ¿Y las ballenas? ¿Y los monstruos marinos? Bueno ellos saben nadar porque están en el agua. Dale un aplauso. Yo no soy bobo tampoco. Alabo lo que él vive. ¿Cuánto me dice el Señor? Ahora. ¿Por qué las ballenas y los tiburones? Los delfines. I'm having fun with this. I'm having fun with this. Por eso yo quiero ir con calma. Quiero ir explicando. Amados hermanos. Porque Dios los quiso así. ¿Cuánto me dice a Dios? Aleluya. Entonces las aves tuvieron que ser guardadas dentro del arca. Amén. Porque las aves a pesar de que vuelan. ¿Cuánto me dice a Dios? Aleluya. Yo quiero que usted entienda que cuánto tiempo estuvieron. ¿Cuánto tiempo llovió? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 días de lluvia. ¿Cuánto me dice a Dios? Pero después que las aguas se detuvieron y decrecieron. Pasaron 150 días. Vamos a ver la Biblia como va hermano. Vamos a ver la Biblia como va. Le voy a dar la cita. 150 días pasaron. Después que se detuvo. Se detuvieron las aguas. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice la Biblia. Nunca había llovido así. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las fuentes de las aguas. Todas amados hermanos. Y el agua subió por encima de las casas. Por encima de los árboles. Por encima. Al tope de las montañas. ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando se detuvo el agua. Noé envió que una paloma. No. Envió un cuervo primero. Y luego una paloma. Darle un aplauso al maestro. Primero envió a la crow. Y luego envió a la dove. Vamos a ver las cosas por la Biblia. ¿Cuánto me dice el Señor? ¿Y por qué las aves tuvieron que ser guardidas? Porque las aves vuelan. Por cierto momento tienen que detenerse. Tienen que hacer nido. Y para hacer nido necesitan árboles. Y los árboles estaban tapados con agua. Dar un aplauso al maestro. Esas gallinas que tú te comen asopado. Esas aves. ¿Cuánto me dice Dios? Aleluya. Vinieron del arca. ¿Cuánto me dice el hombre Señor? ¿Cuánto me dice el hombre Señor? Es profético. Diga conmigo. Vaya a ser Lucas 17. Dice lo mismo. La Sagrada Escritura. Luke 17. It's prophetic because it speaks about the coming of Christ. Es profético porque habla de la venida de Cristo. ¿Cuánto me dice el hombre Señor? Es profético porque está establecido. Está escrito. Amen. Lucas 17. Luke 17. Gloria al Señor. Versículo 26. Verse 26. Lucas 17. 26. Como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían. Bebían. Se casaban. Se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Cuánto están viendo ahí? You don't only have Matthew 24. You have Luke 17. También que habla lo mismo. Y no fueron palabras de Pedro. De Pablo. De Santiago. Fueron palabras de Cristo mismo. ¿Cuánto me dice Dios? Aleluya. Diga conmigo. Lo de Noé es profético. Por eso yo me gozo cuando las personas me quieren hablarle de la película. Yo digo. Ay Dios mío. Me dieron del queso y del jamón y del pan que me encanta a mí. Háblame de la película que te voy a meter la palabra. Dale un aplauso al maestro. ¿Cuánto me dice Dios? ¿Y cómo le puede meter la palabra? Usted puede decir. Oh la película está muy buena. Y los efectos especiales están bonitos. Pero la Biblia dice. Pan, 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 pan. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Y sabía usted que Noé tiene que ver con la venida de Cristo amigo? Dale un aplauso al maestro. Dale un, dale un, dale un, dale un, dale un aplauso al maestro. ¿Sabía usted que Mateo 24.37 dice que como los días de Noé. ¿Sabe usted que Lucas 17.26.27 habla de la venida de Cristo? Que tú tienes que prepararte. Que como perecieron toda aquella humanidad caída y pecaminosa. ¿Cuánto me dicen a Dios? Hoy día Cristo es el arca. Y el que se mete en Cristo entra por la puerta. Cristo dijo yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Cuánto me dicen a Dios? Será, aleluya, librado del juicio terrible que va a caer. Aleluya, sobre esta tierra que está establecido en los libros de Daniel y Apocalipsis. Ya le predicaste. Dale otro aplauso al maestro. ¿Por qué el pastor trae estos temas? Porque tengo que hacerlo. La iglesia no puede estar en ignorancia. ¿Cuánto me dicen a Dios? No puedes tomar cosas por la venida. Dices, aleluya, gloria a Dios. Película de Dios. No, tú tienes que investigar. ¿Cuánto me dicen a Dios? Yo le he enseñado a ustedes que usted no diga amén a todos. ¿Cuánto me dicen a Dios? Que usted chequee. Que usted escudriñe. ¿Cuánto me dicen a Dios? Aleluya. Porque el mismo Satanás se viste a Ángel de Luz. Dale un aplauso al maestro. Oh, mi alma te alaba. Váyase conmigo, Hebreos 11. Go to Hebrews 11 a minute with me. Mi alma te alaba, Señor. Hermano, no había llovido cuando Noé construyó el arca. Diga conmigo, no había llovido. Cuando Noé construyó el arca. Pero él le creyó a Dios. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca. Pero él creyó a Dios. ¿Cuánto están viendo lo que estoy hablando ahí? Ese pedacito. No estaba lloviendo. Significa que tú no tienes que esperar. Ay, mi alma te alaba. Ver realizado. Oh, mi alma te alaba. Lo que Dios te ha prometido con tus ojos. Tú lo que tienes que tomar a Dios por su palabra. Y actuar en fe. Porque cuando se desastaron las cataratas de los cielos, se abrieron. Y las fuentes de las aguas dentro de la tierra se abrieron. Amados hermanos, el arca debió de haber estado, ¿qué? Ya hecho. Y debió de haber estado hecho como Dios dijo. Y tenían que calefatearlo con brea. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque tenía que ser impermeable. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú no puedes tomar un atrecho corto. You can't take a shortcut. When God speaks, you have to take God on his instructions. You have to take God on his dimensions. Tienes que tomar las instrucciones de Dios. Que están en la palabra de Dios. Tú no te puedes desviar a derecha o izquierda. Tú tienes que obedecer a Dios. Y tomarlo por su palabra en fe. Dale un aplauso al maestro. Noé no esperó que lloviera para hacer el arca. Lo que estoy diciendo. ¿Cuánto están bien de los que estamos hablando? Él le creyó a Dios. Oh, yo siento la presencia de Dios. Oh, cabaza la vaquía. Otra cosita antes de leer Hebreos 11. Nos enseña que cuando Dios te hace un reto. Debes edificar tu futuro sobre las alturas en Dios. Porque el arca lo hicieron en un monte. You have to build your future on higher ground. ¿Cuánto están viendo? Hallelujah. Debemos de creerle a Dios por su palabra. Hebreos 11. Solamente un versículo. Only one verse. En Hebreos. En Hebreos capítulo 11. Hebrews chapter 11. I'm going to read one verse from there. Verse 7. 7. Amen. Por la fe no es. ¿Cuánto están viendo? I'm in Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 7. Amen. Remember that Hebrews is after Philemon. Amen. And before Peter. Praise the Lord. Entonces dice. Por la fe no es. Cuando fue advertido por Dios. Acerca de las cosas. Que aún no se veían. ¿Cuánto están viendo? No acabo de decir. Que Noé no tuvo que esperar. Que lloviera. ¿Para qué? Él no tuvo que esperar ver. Ay yo siento la presencia de Dios. Yo no tengo que esperar ver. Ya Dios me habló. ¡Asa la vacaba! Yo no tengo que desesperar. ¡Asa aquí bababa! Yo tengo que tomar a Dios por su palabra. Para mí hay promesas de Dios. Dar un aplauso al maestro. Gracias Gaby. Por la fe. Por la fe. Cuando fue advertido por Dios. Acerca de las cosas. Que no se veían. Ay mi alma te alaba. Aleluya. Que la fe. ¿Cuánto están viendo? Diga conmigo. Fue advertido. Fue advertido. Por Dios. Dios te advierte. Y tú te haces el chivo loco. Ay también que iba el pastor Silvio. Y lo daño. Lo voy a repetir en cámara. Dios te habla. Y tú te haces el chivo loco. Te haces el desentendido. Antes que suceda algo en tu vida. Dios te da una inquietud. Dios te revela. Dios te habla por el pastor. Dios te habla por la palabra. Dios te da sueño. Dios te habla en profecía. Porque no hará Jehová. O cabaza nada. Sin antes revelarle. Sus secretos a sus siervos. Los profetas. Lo leyó Miguel aquí en Marte. Y entendemos por la palabra. Que antes que Dios fuera a ser. Y exterminar toda la humanidad. Y la raza caída. Dios habló con Noé. Dale un aplauso al maestro. Diga conmigo. Dios le advirtió. Diga conmigo. Dios le advirtió. Advertir no es hablar simplemente. Advertir es una alerta. It was a warning. It was an advice. And sometimes we fall in sin. And we do things against the word of God. Because we don't listen to advice. ¿Cuánto está viendo? Ay déjame seguir aquí. Ayúdame aquí. Ya sabía que esto está tremendo aquí. Help me out now. Oh cabaza lava. Ay santo. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Diga conmigo. Fue advertido. He was warned. Nada va a pasar en tu vida. Sin que Dios primero te advierta. Sin que Dios te revele. Muchas veces Dios te ha dicho. No te metas en ese negocio. No toques aquello. No hagas compromiso con fulano. No hagas esto. No de tus palabras con un impío. En los yugos. Dios no respalda yugos desiguales. Porque que comunión tiene las tinieblas con la luz. Hermano el aceite y el vinagre. No ligan. A saca babá. Y después nos vemos en el hoyo. Y culpamos a Dios. Diga conmigo. Dios advirtió. Diga conmigo. Dios habló. Ay que lindo es el Señor hermano. Que lindo es el Señor. Habló Dios o no habló. Dios le dijo a Noé claramente. Le habló. Estoy haciendo referencia a Genesis 6. You don't have to look for it. No lo tiene que buscar. Aleluya. Le dio las dimensiones de todo. Pero le dijo a Noé. El que halló gracia. El que caminaba con Dios. El que camina con Dios. Se le pega lo de Dios. El que camina con Dios. Habla con Dios. El que camina con Dios. Tiene comunión con Dios. Yo no sé como hay dos o tres pentecostales confundidos. Si tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hablar. Te va a confirmar. Cuanto me dice Dios. Si donde tú estás. O lo que tú estás haciendo es de Dios. No es de Dios. Cuanto me dicen a Dios. Aleluya. Y Dios le dijo a Noé. Noé quiero revelarte un secretito. Es aquí que yo voy a traer un diluvio. Estoy en Genesis 6. Voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne. I'm in Genesis 6.17. Y Espíritu toda carne que hay en el Espíritu debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo Noé. Génesis 17.18. Estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú. Tus hijos, tu mujer. Y la mujer de tus hijos contigo. Cuanto me dicen a Dios. Aleluya. Génesis 6.22. ¿Dónde estamos? Que Hebreos dice que Dios le advirtió a Noé. Yo no he perdido el hilo. Yo sé donde estoy. Que Dios le habló. Entonces estoy haciendo referencia. Que Dios le habló los detalles minuciosos a Noé. Génesis 6. Acabo de leer el versículo 18. En el verso 21. Aleluya. Amén. O en el 22 Dios le dijo a Noé. Y dice la palabra. Y lo hizo Noé así. Oh mi alma te alaba. Y lo hizo Noé. Lo hizo Noé así. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le ha mandado. Génesis 6.21. Noah obeyed what the details of everything that God told them to do. ¿Cuántos lo están viendo ahí? Diga conmigo obedeció todo. Diga conmigo no obedeció todo. No señor esto no me conviene ahora. Señor yo no siento que esto es. Cuando Dios te habla tú créle a Dios. ¿Cuánto bendice no me señor? Cuando Dios habla tú créle a Dios. Hebreos 11.7 lo acabamos de leer. En la Sagrada Escritura. Aleluya. Fue advertido por Dios. De aquellas cosas que no se veían. Diga conmigo es por fe. 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 Es por fe que caminamos. No estoy parado aquí de puro chiste. Yo estoy parado aquí por fe. ¿Cuánto bendice a Dios? Yo me preparo en este mensaje por fe. Porque yo sé que esta palabra va a edificar. Va a llegar. Por eso el enemigo se ha levantado con grande ira. ¿Cuánto bendice a Dios? El enemigo no quiere. Aleluya. El enemigo quiere a los cristianos entretenidos. El enemigo quiere a los cristianos distraídos. El enemigo quiere a los cristianos peleándonos contra los otros. El enemigo quiere una iglesia dividida. El enemigo quiere los talentos muertos e enterrados. El enemigo quiere que los ministerios se mueran. Aleluya. Y no se levanten. Pero en esta palabra. En este día. Por fe. Dios te levanta. Por fe. Hay promesas de Dios para ti. Por fe. Tú edificas sobre las alturas. Por fe. El futuro tuyo. Trae una esperanza de gloria. Por fe. Dios te libra. Por fe. Dios te. Uh. Prospera y te bendice. Dar un aplauso al maestro. Eso es lo que yo aprendo de Noé. Que en Dios hay esperanza. Oh mi alma te alaba. Edificó Noé. Edificó Noé y creyó a Dios. Advertido por acerca de cosas que aún no se veían. Hebreo 11 7. Porque. Porque él vivía por la fe. La fe. Que. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Tú no puedes estar actuando en lo que se ve. Porque Corintio dice. Las cosas que se ven son perecedentes. ¿Cuántos saben que Corintio lo habla? Dice. Las que no se ven son eternas. ¿Cuánto me dice Dios? Tú no puedes estar viviendo para ganar dinero. Tú no puedes estar viviendo simplemente para sobrevivir. O para pagarle los estudios a los hijos. Y para hacer esto o aquello. Obtener cosas materiales. Esas añadiduras vienen y son buenas. Y Dios las da. Te puedo testificar. Pero tú dale a Dios lo que le toca a Dios. Tú dale la prioridad a Dios. Tú obedeces el ministerio de Dios. Tú haz lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Y todo lo demás va a venir por añadiduras. Dale un aplauso maestro. Oh gloria. Pastor cálmate. Yo no me calmo nada. Sé que yo predico. ¿Cuánto me? Llevo más de 35 años predicando igual. Tienes que acostumbrarte. ¿Cuánto me dice Dios? I'm passionate about God. I'm passionate about the word. I'm passionate. Tengo pasión por la palabra. Pasión por Dios. Pasión por el ministerio. Él le creyó a Dios. Diga conmigo para Dios no hay edad. Porque cuando Dios le habló a Noé tenía 600 años. Que muchacho de 600 años. Ojalá yo en 600 años todavía le esté dando candela al diablo por ahí. No 600 es imposible vivirlo hoy. Pero por lo menos 120. Dale un aplauso maestro. Para darle duro a Satanás. En el nombre de Jesucristo. A los 600. Dios le pide a Noé que haga un alca. Era físicamente imposible aparentemente. Hermano. Oh mi alma te alaba. Aleluya. Pero aleluya. Él le creyó a Dios. Hermano. Mantente firme. Porque hay la posibilidad. Que los proyectos grandes. Que Dios te ponga en las manos. Serán cuando tú madures y crezcas. Uh. Yo siento la presencia de Dios. Estas notitas que Dios me da. Cuando estoy orando. Ensejado. Que tienen profundidad. Yo creo que el que tenga oído. Oiga. Porque no son cualquier caramelito. Bombón. Es una cosa profunda. La palabra. Hay la posibilidad. Que como Noé. Los 600 años. Quizás tú has dicho. Ya yo engancho la guante. Ya yo tiro la toalla. Ya yo terminé. Ya yo estoy viejo. No hermano. Hay proyectos. Que Dios espera. Que tú madures. Que tú crezcas. Ay. Yo siento la presencia de Dios. Hay proyectos. Hay desafíos de Dios. Que Dios va a esperar. Que tú madures. Aleluya. God may ask you to perform a big task. When you grow up. Hello young people. It's not all about fun and games. You have to be rooted in Christ. You have to know where you stand on the word of God. Ay. Que silencio entró. Que pasó. It's not about you know the chitter chatter. And this and that. And meeting people. And places to go. Things to do. No no no. It's not about amen the social media. And the this and that. Realities that you have to grow up. And you're going to pay bills. And you're going to go into certain compromises. And you're going to mature. And you're going to obtain a career. And God is going to bless some with ministries. And God is going to raise you. But before God that. Puts that in your hands. You must grow up. Dale un aplauso maestro. Un amen por acá. Que bueno. Vas a tener que crecer. Que significa crecer. Dejar la inmadurez. Y la hay bendito puertorriqueño ya. La hay bendito. Los puertorriqueños dicen. Bendito. Nadie dice bendito como los puertorriqueños. Nadie dice bendito como los puertorriqueños. Bendito. Bendito. No te esté cogiendo Pena Esa auto lástima tiene que irse Tiene que irse Si yo fuera a cogerme pena Hacia años hubiera dejado el ministerio Cuanto me dice a Dios Pero ahora que yo vengo con fuerza Ahora que Dios me puso el proyecto Ahora que Dios me llamó Ahora que Dios me dijo Yo te he llamado Y hay un propósito Cuanto alaban a Dios Aleluya Aleluya una humanidad perdida Y hay que invitarlos al arca que es Cristo Cuanto bendicen a Dios Aleluya No sea No sea que los animales Obedezcan antes que usted Cuanto bendicen a Dios Los animales no protestaron Y de la humanidad solamente se salvaron 8 Cuanto bendicen a Dios Dile a su vecino Dios te está haciendo un reto Dígale Dios nos está haciendo un reto Hebreos 11.7 lo declara Noé tuvo que creerle a Dios Están en Hebreos 11.7 No he terminado de leer el verso Dice Con temor Preparó el arca En que sus casas Se salvase Tú no puedes estar salvando Reymundo y su mundo Y el mundo entero Y yendo a viaje a misioneros Y descuidando tu casa Tu matrimonio Tu hogar Tus hijos No me gusta cuando el pastor Me voy a meter en tu cara ahora A mí quiero Tú puedes estar en el ministerio Tú puedes visitar cárceles Tú puedes visitar hospitales Tú puedes hacer todo tipo de trabajo Y eso edifica Pero si tu hogar está desbaratado Y hecho leña Chequea Tú tienes que ser sacerdote De tu hogar Marido Escúcheme Yo no te voy a pedir nada Que Dios no me esté pidiendo a mí primero Y ya mis hijos están criados Están grandes ¿Cuánto me dice Dios? But you have little children Little problems Big children Big problems Hello Cada etapa tiene su desafío Y hay veces que cuando tú crees Que ellos maduraron y crecieron Es cuando están más Ay Dios mío Yo quiero salvarme Vuela del nido Algo Dale un aplauso al maestro Fly from the coop Fly from the nest Alaba Yo soy tan franco La palabra es clara Hay unas promesas Y no es Hebreos 11 7 Con temor reverente No con arrogancia No con religiosidad No con fariseísmo No señalando a los demás No con bochinche No con chisme Él se preocupó Porque tenía temor de Dios Caminó con Dios Y halló gracia Ante la presencia de Dios Que se salvase No era un egoísmo Él quería que su casa se salvase Cuanto alaban a Dios Aleluya Que nadie estuviera Que nadie estuviera excusa Desbaratamos la teología De los matrimonios Nena vete tú Que yo me quedo Porque hoy están los yankees jugando Cuidado que esta semana que viene Empieza la Estaban en spring training Cuanto me están entendiendo Yo por más yankee Mi culto Yo estoy en mi culto Para que usted cree que existe DVR Esa es una bendición DVR Porque en mi tiempo Yo me deleito ¿Vosotros me están entendiendo? No quiero ofender Los Mets fans En la casa Hermano Dios es primero Pero yo quiero que mi hogar se salve Con temor reverente Edificó su casa Cuanto alaban a Dios Josué dijo Mi casa y yo serviremos a Jehová Si ustedes se quieren Se lo quieren llevar el diablo Si ustedes quieren servirlo como reo Si usted quiere hacer lo que le haga gana Allá ustedes Pero mi casa y yo 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 Mis hijos Mis nietos Mis sabas Saja la bacaya Se van a salvar Está ahí Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe condenó el mundo En otras palabras Al obedecer a Dios Noé estableció un paradigma divino Donde nadie tenía excusa Porque si no es otro Dice Yo preparo el arca Y me meto yo Y mi familia Que se salve quien pueda Estamos entendiendo Pero noé luchó por su hogar Pero noé luchó por su hogar Algunos me están mirando medio Tú Hay predicadores que los hijos Son un impío Hijo del diablo Dios los cuida Y los bendiga Y yo nunca puedo decirle Esta agua nunca beberé Porque mientras tengamos hijos Tenemos que luchar Y no los hijos Ese es el error Que muchos piensan Que los hijos de los pastores Y los hijos de los predicadores Son perfectos Tienen luchas Tienen problemas Y muchas veces la iglesia Quiere que sean perfectos Tú eres el hijo del pastal ¿Estamos entendiendo? Ahora ellos nos condenan Al hijo que está haciendo Travesura Y poca cosa Por no decir poca vergüenza Porque estamos en cámara Oh perdón Dale un aplauso maestro Pero tú tienes que luchar Cuando sucede algo En la vida del hijo ajeno Ahí sí que condenamos Y la lengua la sacamos Más que una serpiente Pero cuando el asunto Es mi hogar Y mi hija Ah Como que cambió la cosa Ahora que pasó ¿Cuántos están entendiendo? Tenemos que luchar Para que los hijos Busquen de Dios Porque la promesa de Dios Para no era Para su generación Y la generación Aleluya Que se levantaría Que saldrían del arca Sería una generación Que le haría altar a Jehová Lo primero que hizo Noé Capítulo 8 de Génesis Aleluya Es una generación Que iba a buscar de Dios No era perfecta Porque hay versículos ahí Que a veces quisiéramos Quitarlo de la Biblia Amén No quiero ser ignorante en eso Al final del capítulo 8 Y al principio del 9 Pero hermano Noé le dejó un ejemplo A sus hijos Los hijos pueden crecer Pero tú le puedes decir Hijo En este hogar No se hace así Se hace asado En este hogar No oímos esa música Oímos esta Y está bien que los muchachos Quieren escuchar un reggae cristiano Y una salsita cristiana De David Abraham De David Abraham Y eso tiene su lugar Hasta rap De porque sea cristiano Porque algunos De nosotros somos Como Adán y Eva Pensamos que nunca Somos como Adán y Eva Que ellos no tuvieron niñez Ellos crecieron grandes Adán y Eva No Fueron creados grandes Si o no Y algunos nos olvidamos Que también fuimos adolescentes Y también teníamos la pavera Y también las hormonas Estaban Locas Estamos teniendo Y a nosotros nos olvidamos Que fue otra generación Pero las mismas luchas Las mismas tentaciones Y ahora es peor Porque estamos Una sociedad Que La corrupción Y la maldad Esta que Available Disponible En todo lugar Más fácil Que antes Estamos teniendo Entonces nosotros Tenemos que hacer todo Diga yo voy a hacer todo Para luchar por mi hogar Y por mis hijos Hermano Llegan un momento Que se revelan Ey Yo he tenido mi experiencia Pero la semilla De Dios Está ahí Cuántos bendicen a Dios La palabra Está ahí Cuántos están conmigo En otras palabras No pierdas El enfoque Noé no perdió El enfoque Ni escuches Críticas malignas Y negativas Manos a la obra Y trabajo Que hacer Cuántos se burlaron De Noé Este viejo Loco 120 años Predicando Hermano Este viejo Loco Haciendo Dique un barco En un monte Está rematado El viejo Se le pasó Ya después De que pasó De los 500 Se le fueron Todos los cartuchos Cuántos Me dicen a Dios Si porque vivió Más de 600 años Y a los 600 Papá le dice Amo un arco Lucha Estuvo Noé Con sus hijos Para construir Porque los hijos Dirán Bueno que papi Y mami Lo hagan por fe Y que ellos Sean los ridículos Pero yo no Yo no I have a reputation To defend These are the Horny I'm not going To be a ridicule I'm not going To look That square That old fashioned So what If I have to look Aleluya Like a square Before the world Because I'm giving My life to Christ So be it I'm never going To please the world I'm never going To please the world Believers are different Cuánto me dicen No me señor Los creyentes Son diferentes Cuánto Hablan a Dios Aleluya No es que no estudien No es que no se capaciten No es que no tengan carreras No es que no sean Abogados Y doctores O sea lo que sea Amén Pueden haber cristianos En todas las profesiones Hasta peloteros O basquetbolistas O fútbol Amen Soccer O fútbol americano Pero tienen que ser Buenos cristianos Cuánto me dicen Dar un aplauso Porque en todas Las esferas Dios va a meter Su gente Tenemos que comprometernos Salvó Su familia Y condenó Al mundo Y diga conmigo Fue hecho heredero De la justicia Por la fe Por la fe Ya estoy terminando Primera vez que lo digo Cachi 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 No pierdas el enfoque Otra cosita Trompete Tú te quedes Cuánto Dígale a su vecino Don Mr. Bo No pierdes Que no sea Que yo habiendo Sido heraldo Escuchen los maestros Y los teólogos Y los predicadores Escuchen los más Que saben Ay yo sé más Que el pastor El pastor Dizo así Eso fue un disparate Quieren debatir Y quieren ser Desaviondo Cuánto me dicen Señor No sea que tú Habiendo sido heraldo Para muchos Tú vengas a ser eliminado Dijo Pablo Porque la salvación Hay que cuidarla Con temor y temblor Cuánto me dicen A Dios Aún en los matrimonios Si la esposa Quiere buscar Y el esposo Quiere buscar Tú tienes que escapar Por tu vida Y buscar de Dios Yo no estoy diciendo Que deje matrimonio Estoy diciendo Que busque de Dios Cuánto me dicen Si la esposa No se quiere salvar Yo me quiero salvar Cuánto la van a Dios Si ya no quiere Yo quiero Cuánto la van a Dios Hay que luchar Dale un aplauso maestro En esta tarde No pierdas el barco Por una bobería Una estupidez De este mundo Cosas que perecen Cuánto me están entendiendo Mantente enfocado Recuerda que todos Estamos en el mismo ¿Cuántos están conmigo? En el mismo barco No pierdas el barco Recuerda que todos Estamos en el mismo Barco Hay una sola iglesia Hay un solo Cristo Hay un solo evangelio Hay una sola fuente ¿Cuántos están viendo? Cuando yo digo Que todos estamos A mí me gusta explicar Las cosas Todos estamos en el mismo barco We're on the same That someone is going Through the same situation That you're going through Now Hay alguien que está pasando La prueba O que pasó la prueba Hay alguien que recibió El ataque de enfermedad Hay alguien que puede Testificar que Dios Lo sacó de ahí Que Dios estuvo ahí Que Dios saca Bathsheba La bacaya If God Brings you to it He'll take you out of it Si Dios te lleva al lugar Él te va a sacar En victoria Dale un aplauso Al poderoso En esta tarde Tenemos que ver hermanos Que no es fácil La tarea que Dios le pidió No fue fácil No fue fácil Si venimos a ver Dios le pidió A un hombre Que no tenía experiencia Que hiciera un barco Estamos teniendo Si le pide a Carrillo Que sabe construcción Si le pide a un Soto Que es un súper terminado Si le pide a Estamos teniendo Personas que saben De plomería Electricidad De sheetrock Y de tanta cosa Pues Amen Un albañil terminado No, no Le pide a un viejito De 600 años Hay veces que Dios Te va a invitar Y te va a retar A que hagas algo Que parece imposible Pero lo que es imposible Para el hombre Es posible Para con Dios Tú no te Tú no te creas Menos que nadie Humildad No es estráfara Humildad No es miserable Humildad No es vestir A rapiento Humildad Cuanto me están Entendido La gente se equivoca Con la humildad Tú puedes tener Cosas buenas Y ser humilde No se asunto hermana Que es que yo predico así Quizás tenía que despertar Algo ahí un momento Dar un aplauso Maestro La hermana dio un brinco Casi de 6 pulgadas Para arriba Quizás en vez de leer Manténgase acá Mirando a su pastor Porque Dar un aplauso Maestro Mi alma Cuanto bendicen a Dios Hay cosas que Dios Te va a pedir Que tú le decís Señor Bueno, yo la quiero mucho No lo tome personal Hay cosas que Dios Te va a pedir Que tú le decís Señor Pero fulana Está más cualificada Y ya tiene instituto Dos o tres años No, hasta cuatro tiene Y fulana Tiene que danciales Y el otro Es un teólogo Y aquel es un perico Digo un perito Un perico Porque habla Mata Por los codos Habla Un perito Es una persona experta Déjame aclarar Ese chingo ¿Estamos entendiendo? Dios no está buscando Gente que se la sabe Toda Para hacer Lo que Él quiere hacer Porque usualmente La gente que se la sabe Toda Son orgullosos Y altivos Cuánto me está Como son tan Tan suficientes Y tan capacitados Y tan tan adiestrados Y tienen los degrees Tienen un BVD Un DVD Un VA Un MVP Todos los Diablos Tienen encima Un aplauso Maestro Un PhD No me entienda No me entienda mal Yo no estoy atacando La educación Yo fui maestro De junior high Por nueve años Y tengo mis degrees BA y maestría Y otros estudios Teológicos No me estoy dando Bombo ahora Lo que estoy diciendo Es que yo creo En prepararse Y diariamente Estoy estudiando Mi iPad Curso De otros lugares Independent studies Porque el tiempo No me da Para sentarme En un salón Y creo Pero tú no dependes De eso Tú dependes Del Espíritu Santo ¿Cuánto me están Entendiendo? Tú no estás Sacando el diploma Porque el diploma No hecha afuera Demonio ¿Cuánto me están Entendiendo? Ay déjame 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 irme Para allá Porque algunos Me están mirando Seria ¿Cuánto me dice Dios? Gente humilde Dios llamó Para que hiciera Un alca Noé Y su familia Un total de ocho Un total de ocho Sirve hacer un alca Que era de tres Estadios de fútbol De largo Eso es un milagro Eso es un milagro Y empezar un alca Está bien Pero a mitad de camino Más de cien años Ahí Cualquier muchacho Se desanima Porque la juventud A veces El enemigo Entiende Lo distrae Y dice Pero papi Está bien Llevamos un mes Aquí ayunando Y orando Todos los días A las seis de la mañana Pero hoy tengo hambre Quiero McDonald's Hay desafíos Que te van a llegar El enemigo va Va a pensar No vale la pena orar No vale la pena La palabra No vale la pena Llegar temprano A los cultos Si todo el mundo Llega tarde No, no Tú tienes que hacer La diferencia Tú tienes que dar El ejemplo O no No todo el mundo Está diezmando Tú diezma tú Porque tú no te vas A cortar la bendición Tuya por la necedad Y por la rebeldía Dos o tres Que no quieren obedecer La palabra de Dios ¿Cuántos me están Entendiendo en esta tarde? Porque si tú Comes del altar ¿Cuántos me dicen? No pastor Mi ofrenda Yo la envío A Jurutungo La envío a Europa La envío allá La envío a Pito Y a Flauta Pues entonces Cuando tú te enfermes Llama a Pito Y a Flauta Que venga a orar por ti ¿Cuántos están Entendiendo que tú Yo creo que tú Estás en Brooklyn Y tu pastor En Brooklyn Soy yo? Dar un aplauso Dar un aplauso Eso no estaba En el bosquejo No lo veo Pero Dios lo dio ¿Cuántos bendicen a Dios? Oh yo bendigo El ministerio De mi país Tú no estás En tu país Tú estás En Estados Unidos De América Dios bendiga A tu país Déjame seguir aquí Que alguno Me está mirando serio ¿Cuánto me dice Dios? El arca Lo construyeron Personas Sin experiencia Pero día conmigo No se hundió El Titanic Lo construyeron Profesionales Y se hundió ¿Vosotros están Viendo la diferencia? El Titanic Un soberbio Un orgulloso Un ignorante Dijo Este balcón Y Dios lo hunde Así Trabajo es que va Dale un aplauso Al maestro El Titanic Lea la historia Del Titanic Yo la estuve leyendo Titanic Tiene una película También Ay no me pagan Para eso Hoy me deben Plata como loco Comisiones Me deben comisiones Los productores Y los Dale otro aplauso Al maestro Dios le dio un barco A Noé Él lo hizo Conforme a las dimensiones Que Dios le pidió Y no se hundió ¿Cuánto está viendo? Tú no estás viendo La lección Hermano Yo llevo una semana Estudiando Y llorando Y gimiendo Y pidiendo Sabiduría Y anotando notas Y cositas ¿Entiendes? Entonces para que Dios Me revele Y me dé la palabra Que aplica a nuestras vidas Hay gente Que están fracasados Y están Teniendo problemas Y vuelven con los mismos problemas Y están chocando Contra la pared Y restrayándose Contra la pared Porque no siguen Las instrucciones De Dios Si tú sigues Las instrucciones De Dios Tu barco Ahora vino el tema ¿Vieron el tema? No era el tema Ese barco No sé ¿Cuántos vieron el tema ahora? Tú te estás ahogando Un vaso de agua Porque tú quieres Oye Que lindo el Señor Que yo estudiando De Noé Y haciendo la última nota Anoche Encerrado Y llovió Casi por día y medio ¿Dónde tú vives No llovió? Dale un aplauso Maestro Y yo dije El Señor me dio Hasta los efectos Sonido Para el mensaje Hermano Yo quiero terminar En esta tarde Yo sé que algunos Están nerviosos Pero son las dos y media Para mí no hay problema El domingo mío Es para el Señor Todo el día Y toda la noche Yo voy a casa A chill out A descansar Con mi familia A comerlo suave Después A descansar A comer larguito Y descansar No tengo otra cosa Que hacer Dispensen aquello Que están tan ocupados No yo entiendo Que hay cosas Para mí El Señor No hizo el mundo ¿En qué? En dos días Hizo dos días El séptimo ¿Qué? Descansó Y mi día Y el día de descanso Del creyente Es domingo Porque fue el día Que resucitó el Señor Y fue el día Que la primera iglesia Apotólica Celebró Culto a Dios ¿Cuántos están viendo? Yo no tengo nada En contra de los que Se van para allá Para aquí Para allá Para chope Lo que sea A los que tengan que hacer ¿Cuánto bendice a Dios? Pero para mí No hay mayor deleite Que servir al Señor Y gozarme en su palabra Yo ya De verdad que sí Que ya estoy terminando Señor gracias Hermanos No importa No importa Como azote la tormenta Cuando Dios Te lleva Verás el arcoiris ¿A cuántos están viendo Este pedacito ahora? Esto vamos a cerrar Con broche de oro Con esto No importa La tormenta Que estás atravesando Cuando Dios Te lleve Tú vas a ver Al arcoiris Al arcoiris Al arcoiris Al arcoiris Al final de tu Trayectoria It doesn't matter It doesn't matter It doesn't matter How difficult How tough Your storm is If God Brings you through it You're going to see The rainbow Ay santo Busca conmigo La escritura La escritura Váyase a Génesis 6 Génesis 6 Amén Ya Dios había dicho Y había establecido Por su palabra Que había promesa Génesis Vamos a ir Al capítulo 9 De Génesis Directamente Capítulo 9 Porque ya en el 6 Ya Dios le había dado La promesa Ahora Viene el cumplimiento De lo que Dios Había hablado A Noé Génesis 9 Versículo 8 Versículo 8 Chapter 9 De Génesis Y habló Dios A Noé A sus hijos Con él diciendo Y aquí que yo Establezco Mis pactos Con vosotros Y con vuestros Descendientes Después De vosotros Con todo ser viviente Que está con vosotros Aves Animales Bestias Etcétera 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 Versículo 11 Estableceré Mi pacto Con vosotros Diga conmigo Estableceré Mi pacto Génesis 9 11 9 11 Estableceré Mi pacto Con vosotros Y no exterminaré Ya más Toda carne Con agua De diluvio Ni habrá más Diluvio Para destruir La tierra Y dijo Dios Esta es la señal Del pacto Que yo establezco Entre mí Y vosotros Y todos El viviente Que está Con vosotros Por siglos Perpetuos Mi arco He puesto En las nubes El cual Será Por señal Del pacto Entre mí Y la tierra Y sucederá Que cuando Haga venir Nubes Sobre la tierra Se dejará Ver Entonces Mi arco En las nubes Y me acordaré Versículo Estoy en el Estoy en el 15 Verso 15 Y me acordaré Del pacto Mío Que hay entre Mí y vosotros Y todos El viviente De toda carne Y no habrá Más diluvio De aguas Para destruir Toda carne Estará el arco En las nubes Y lo veré Y me acordaré Del pacto Perpetuo Entre Dios Y todos El viviente Y con toda carne Que hay sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre mí Y toda carne Sobre la tierra Diga conmigo Dios dio una señal Y esa señal Fue el arco iris Y esa señal Nos recuerda El pacto De Dios Hermano Cuando Y si Ya terminé Cuando Dios Hace un pacto Dios está haciendo Un convenio Un compromiso Y la Biblia dice Sea todo hombre Mentiroso Y Dios verá O sea que Dios Metió a Noé En el barco Lo metió Con un montón De animales Otro milagro Los animales No se comieron A Noé A la familia Y tampoco Se comieron Uno a los otros Dar un aplauso Señor Tenían la anestesia Del Espíritu Santo Holy Spirit Anesthesia No cree usted Que hay muchos Milagros Estos milagros No van a ver En la película Le reventé El globo A aquellos Que querían Ver la película De mañana En adelante Usted haga lo que Quiera Yo lo estoy Hablando por la Palabra Dios estableció Un convenio Dios estableció Un pacto Dios Diga conmigo Se acordó Dios De Noé Ahí mismo Génesis 8 Versículo 1 Véalo ahí Véalo ahí Yo sé que algunos Cerraron la Biblia Ya En el 8 1 dice Y se acordó Dios De Noé Lo chequea Después está ahí Dice Verse Chapter 8 Verse 1 God Remember No Se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias Eh Hizo pasar Dios Un viento Sobre la tierra Y disminuyeron Las aguas Y se cerraron Las fuentes Del abismo Y de las cataratas De los cielos Y la lluvia De los cielos Fue detenida Y las aguas Decrecieron Gradualmente Desde la tierra Y se retiraron Las aguas Al cabo De que De 150 días Y reposó El arca En el mes séptimo A los 17 días Sobre el monte Los montes Ararat Dios le bendiga Póngase de pie ¿Dónde estaba el arca? Sobre el monte De Ararat Los montes de Ararat Están al norte De Turquía Y al este De Irán Irán ¿Cuántos están viendo Que la Biblia Es específica? Yo veo un trailer De una película Un clip en YouTube Que el barco Está sobre una playa Ese Parate ese ¿Cuántos están viendo Lo que estamos hablando? Dios no falla Dios no se equivoca O no pastor Empezó en la playa Y terminó en el Es que siempre Que hay gente Hay gente Que quiere tener La última palabra Ahora siempre Por eso Están como están Hay cosas Que hay que Tomarlas por fe Y tomarlo Como Dios Lo dice Oh el último Paradero Fue en Ararat Pastor Fue en la playa Ay Dios mío Padre Ayúdalo Cuánto bendice En el nombre Señor Denle un aplauso Señor Esta tarde Hay esperanza Para ti There is hope For you Dios puso ¿Cuánto han visto Un arco iris? How many have seen A rainbow? How many have seen A rainbow? ¿Cuánto han visto Un arco iris? ¿Qué pasó Lo otro? Bueno No lo va a ver En el invierno Pero ya mismo Va a poder ver Un arco iris ¿Verdad? Yo sé que La vida aquí Es ocupada Pero salga Y vea De un paseito Por el parque Un día Después de una lluvia Recrece Su mente un poquito Ese estrés Bótalo un poquito Caminando en el parque Dime Mi arco He puesto Dios no miente Si Dios te hizo Una promesa Dios la va a cumplir Amén Ahora Cosa que nosotros Seamos obedientes Porque ese es el problema Amigo Nosotros queremos Hacer las cosas Como nosotros Queremos hacer Ese es el problema Que las personas Quieren tomar Parte de lo que Dios Dice y la otra Parte la tiro El zapacón Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si Dios salvó A Noé If he saved Noé He'll save us Through Jesus Christ Who is the ark Today Cristo es el arco Si Dios le hizo Promesas a la familia De Noé No tendrá Promesas para tu familia Y la mía Tú tienes que luchar Por esas promesas Tú tienes que luchar Por eso Tú tienes que tomar A Dios por su palabra Tú puedes estar pasando Lo que pasa Y tú le dices Señor Tu palabra me dice Esto Estamos entendiendo O no Pero que nadie Me ha profetizado Y la mayor profecía Es la Biblia Estamos entendiendo O sea Bien que Dios Use su vaso Y todo Pero la mayor Profecia Es la palabra Y tú tienes que Tomar a Dios Por su Señor Estoy pasando Esto Aquello Pero tu palabra Dice ¿No te están Entendiendo? Y yo tomo Las promesas De tu palabra Señor Si tú salvaste Noé Si tú le diste Una promesa Noé Si tú le diste Un pacto Con Noé Si tú lo sacaste A flote Si Noé Se salvó Con su familia Si Noé No perdió El barco Si Noé Estuvo en el barco Él y su familia Y todas las lecciones Que hemos aprendido hoy Eso es para mí Apropiate De la palabra De Dios Si los hijos No quieren buscar Busca tú Algo bueno Tenía Job Y era que Él presentaba Un sacrificio A dos Por sus hijos Por si acaso Ellos habían Ofendido A Dios ¿Vos tú Están viendo? Tú no puedes decir Ay este sinvergüenza Se lo llegó el día Mentira de Satanás Señor Reprenda Es un alma de Dios Es un alma de Dios No vamos a cambiar Las reglas No vamos a cambiar Lo establecido Pero vamos a corregir En amor ¿Estamos entendiendo? Vamos a aplicar La palabra en amor Y más que todo Porque hay muchos padres Que bla 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 Pero del dicho Al hecho Hay un gran techo Tú Predícale a tus hijos Con tu ejemplo ¿Cuántos están viendo? ¿Cómo yo le voy a decir A mi hijo Oro y yo no oro? ¿Cómo yo le voy a decir A mi hijo Véjalo oculto Si yo falto Cuatro veces al mes Y cinco ¿Estamos entendiendo? O sea Nosotros tenemos que ser Ejemplos Porque muchas veces Dicen Lo que tú haces No me deja oír Lo que tú dices Señor Tu palabra ha sido Predicada en esta tarde Gloríficate De una manera especial Hay promesas Para la Hubo promesas Para no Y su familia Y promesas Para nosotros Hoy Mentiroso El diablo Que ha querido Distorsionar El mensaje Y tu palabra Con Falacias De Hollywood Pero nosotros Sabemos Donde estamos Parados Porque sabemos Que como los días De Noé Son la señal De la pronta Venida tuya Bendice tu palabra En nuestros corazones En el nombre De Jesús Amén Yo quiero orar Si hay alguien Que desea la oración El altar está abierto ¿Cuántos recibieron La palabra de hoy? ¿Cuántos aprendieron Algo en la palabra De hoy de Noé? O sea Si usted no apuntó Quiere regresar A Ustream Y apuntar Las citas Y etcétera Hágalo Si quiere decirle A algún vecino Que está confundido Dice no, no, no Wait a minute Espérate Tu estás confundido Vete a la fuente A G Para que escuche El mensaje De mi pastor De Noé Y vas a aprender Quien era Noé ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios Dios bendiga Cada uno Dios bendiga A los hermanos ¿Qué pasa? Yo sé que hermanos Hay personas Que están pasando Cada uno Su petición Su necesidad Cada uno El mensaje Y el llamado Es para salvación También de algún amigo Usted que esté aquí Que necesite la oración Salvación y vida Eterna Por la fe Si alguno Quiere pasar Alguna familia Quiere pasar Puede hacerlo Un matrimonio Lo puede hacer Porque estamos hablando De eso habló Dios Hoy Que tenemos que luchar Por nuestro hogar Por nuestros matrimonios Por nuestros hijos ¿Estamos entendiendo? Y creerle a Dios Yo estoy dando Oportunidad Si alguien más Quiere pasar Vamos a orar Y si te da pena O te da vergüenza Pasar Ahí mismo Clama a tu Dios Ahí mismo Ora Habla con tu Dios Hermano Mientras están pasando Los hermanos Los varones Del hogar Tienen un papel Preponderante En el liderazgo Espiritual De la familia Bien grande Bien grande Tenemos una responsabilidad Grande Y Dios nos ayuda Y nos capacita Y nos dirige Estamos entendiendo Para que Hombre y mujer Esposo y esposa Luchen por los hijos Amén Luchen por los hijos Y Dios bendice eso Dios bendice eso Vamos a orar Padre celestial No me canso De adorarte Miren esta tarde Señor Cada vida Que ha pasado Esta tarde Señor Hay familias Aquí Hay matrimonios Aquí Hay jóvenes Hay damas Hay caballeros Señor Tú nos ha hablado De la vida De Noé Que Noé No fue un cualquiera Noé no fue un iracundo No fue un borracho Noé no fue Un hombre Que le quería Atumar la cabeza A cualquiera Por una violencia O un arranque De violencia Fue un hombre Que halló gracia Un hombre Que caminó contigo Dios Un hombre Que levantaba Altar a Dios Un hombre Que era un ejemplo Un hombre Que con temor reverente Salvó a su familia Hebreos 11 7 Y luchó Padre Luchó Mira cada hogar Y cada familia Que pasaste al tal Señor Yo te los presento Espíritu Santo Okamay Arabá Tuboroboshe Abacay Suple Cada necesidad Señor Imparte La fortaleza Dios Espíritu Santo Abay Amén Amén